vino la mano de Dios sobre mí y me elevó en el espíritu de Jehová y me llevó a un valle de huesos secos oye, oye que visión es tan rara pero Dios más raro que se la da y le dice y dice a Ezequiel y era una visión rara porque era un valle de huesos secos y me paseó el espíritu de Jehová por en medio del hueserío y los cadáveres muerto y dice Ezequiel y por cierto seco en gran manera seco y me dijo Jehová hijo de hombre que ves bueno, ve un valle de huesos secos hijo de hombre que ven puesto plata bueno, gentes secas y muertas hijo de hombre vivirán estos huesos mira hijo de hombre que están secos mira hijo de hombre que no tienen visiones mira hijo de hombre que los enfermos se están yendo enfermos mira hijo de hombre que los enfermos se ríen de ellos en la iglesia vivirán y él le dijo bueno, está difícil pero solo tú Jehová lo sabes solo tú sabes si estos huesos vivirán y él le dijo hijo de hombre pues profetiza sobre esos secos y dile huesos secos oigan palabra de Jehová y vino Ezequiel y llegó hasta donde estaba el valle de los huesos secos y le dijo oigan profeta fuera de lógica porque solamente alguien que no tenga lógica se le puede acercar a un cadáver para decirle oye palabra de Jehová y él se le acerca y le dice huesos secos oíd palabra de Jehová cuando Jehová abre hasta los muertos lo oye y dice Jehová ahora dile Ezequiel profetiza sobre ellos y dile que cada hueso se junte con su hueso y dile que a los huesos le vengan tendones y a los tendones le vengan carne y a la carne le vengan piel y más dice Ezequiel que él dijo huesos secos usted tan seco pero oíd palabra de Jehová y que cada hueso se junte con su hueso y que le vengan tendones ahora y que le vengan carne y que le vengan piel dice Ezequiel de pronto escuché como un estruendo como un terremoto y dame un volumen al equipo por favor dice Ezequiel y vi que cada hueso se juntaba con su hueso y a los huesos le vino tendones y a los tendones le vino carne y a la carne le vino piel y le dijo Jehová ahora Ezequiel dile al Espíritu que sople de los cuatro vientos para que estos huesos muertos ahora con carne vivan y dice Ezequiel que dijo Espíritu sopla de los cuatro vientos y sopla vida y dice que el Espíritu de Dios sopló y le fue dada vida este ejército de huesos y era un gran ejército de pies pero ahora estaban vivos y le fue Óyeme bien, este es el centro del mensaje Yo consulté a Dios para venir aquí Y mientras leía pasaje de Ezequiel Me dijo Dios ese valle está donde tú vas Pero te doy autoridad para que profetice Por años Puerto Plata ha sido olvidado Y se ha oído muchos malos rumores De muchas friardad y apatía en el norte y en el sur de nuestro país Como los demonios, los principados y las influencias demoníacas Gobiernan las calles de muchos barrios de ustedes Y aparentemente pareciera que no vendrá un sacudimiento de Jehová Pero esta tarde yo traigo palabra de Jehová Y yo vine a profetizar sobre el valle de los huesos secos Hoy es el tiempo de que cada hueso se junte con su hueso Que cada pastor se junte con el pastor Que cada evangelista se junte con el evangelista Que cada profeta esté con el profeta Que cada misionero esté con el misionero Y se levantará en Puerto Plata un ejército de Jehová Hasta que no se une el hueso con su hueso No le vendrá tendones No tendrán fuerzas Y no le vendrá carne Y no le vendrá piel Y no le vendrá vida Del Espíritu de Dios Hasta que cada pastor No se junte con su pastor Y cada evangelista con evangelista Y entienda que esto no es un negocio Ni una competencia De que Dios me usa más que aquel O que yo tengo la iglesia para él De que no, 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 no Te equivocaste Esté equivocado Aquí el grande se llama Jehová Dios Esto no es competencia, ¿no? Y yo vengo a decirte Que aunque no quieras El Espíritu de Jehová Va a soplar sobre ti Y una de las cosas que me decía Para finalizar era esta Cuando yo leía Oía la voz de Dios que me hablaba Y me decían ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? Ya no sé Me decía ¿Se podrá levantar un pastor Que sacuda a Puerto Plata Hijo de hombre? Me decía el Espíritu de Dios ¿Se podrá levantar De Puerto Plata Un evangelista Que sacuda el país Hijo de hombre? Ay, sacado ¿Se podrá levantar Una misionera En muerte en el poder Del Espíritu Hijo de hombre? Y yo le decía No sé Y me dijo Se levantará Hijo de hombre Porque yo soplaré De los cuatro vientos Y vivirán Y ya no serán Valle de huesos secos Sino que le traerá Saca la bajaya Se levantará Esa mujer sencilla Se levantará Un músico de poder Ay, cabal Y calaya Mira, el diablo Está corriendo esta tarde Porque se levantará Un pastor con ilusión Se levantarán pastores Con más un son Que nunca Este año Es el año De que los huesos secos Reciban vida Este es el año De que te levantes Este es el año Santo Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, 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 ay Ay, Dios Métete Dios Métete Dios Mátate Dios Mátate Dios Mátate Dios Mátate Dios Hermanos Hermanos Este año Yo no vine hoy como evangelista Yo vine como profeta Vine a profetizar Sobre los que están fríos espiritualmente Vine a profetizar Sobre la gente que tenía ministerio Y están muertos espiritualmente Vine a profetizar sobre ti esta tarde Oye y cuando yo diga Espíritu de Jehová Sopla de los cuatro vientos Tú vas a vivir esta tarde Tú vas a recibir vida esta tarde Esto está terrible, ¿sabes? Esto está terrible aquí arriba Acama, Sacaya, Sima No me critique que siento a Dios A ver, Shamaia, Sol Sacama, Sandayaba Arraba, Hayaba Tégame tranquilo Es que el Espíritu de Jehová me narró por la quina Abra, Abra, Kayaba, Soyaba Y me está diciendo Habla, 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 Hijo de Hombre Habla, 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 Habla Habla Oye bien Este año Será El año de las cinco estrellas Cusen pastores Este es el año de las cinco estrellas Ustedes han oído de ustedes que son cinco estrellas Que tienen todo incluido Este es el año de los cinco ministerios manifestarse Y este es el año de que todo está incluido en tu ministerio Milagro, prosperidad, unción, poder, autoridad Alabado sea Dios Este es el año full tuyo pastor Sacúdete porque mitad fuego te va a sacudir Oye bien ¿De dónde venía la gloria de Jehová? ¿De dónde? Dígamelo con fuerza ¿De dónde? ¿De dónde estamos? Pues entonces proféticamente El norte va a tener manifestación de gloria Mira Dios mío Yo no sé dónde se va a meter el diablo en este año Yo no sé lo que va a hacer Satanás en Puerto Plata Pero se le acabó el juego a Goliath Llegó David Se le acabó el juego a los Goliath de Puerto Plata Se le acabó el juego al espíritu de prostitución y de droga Se le acabó el juego a los brujos del sur Y de San Juan y de Barahona Se le va a acabar el juego al diablo Se le va a acabar el juego a los demonios Y a los principados Por un gran ejército Esta tarde se está levantando Pastores, evangelistas Que vienen de lejos Reciben la unción de Dios No llegues seco a tu casa No llegues seco Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria Hermanos Ese año Este hombre Ayúdamelo a ponerlo para acá Por favor, hermanos Póngamelo para acá Este año Escucha atentamente Este año Va a ser un año poderoso para ti Poderoso Es el año de las cinco estrellas Es el año donde tus ojos Van a ver milagros que nunca han visto Dios me dijo este año Va a ver lo que nunca ha visto Y déjame decirte algo El año pasado Yo lo tengo en video y en foto Yo vi gente echando siete dientes enteros de plata Y yo he visto gente sin dientes Que le crecen dientes en los videos Yo estaba en Costa Rica Donde había gente que no tendrían dientes Y le salían los dientes de oro Abasaya, cama Shalaya, soma Que yo espero este año Que gente ñoco eche en brazo Que gente sin dedo eche en dedo O se va a acabar la monotonía Ha llegado la hora De ver la gloria de Dios En todos estos contornos Oh, mírame Mírame lo que va a ser Si tú no crees Si tú no crees en el fuego Si tú no crees en el avivamiento Si tú no crees los dones Mira, te aconsejo algo Hoy es primer día del año Mañana coge una maleta Y vete de Puerto Plata Si tú no quieres fuego Porque del norte Vendrá algo fuerte Porque yo oigo Un gran estruendo en el norte Ajárate de la mano Yo voy a hacer Como me se mostró Yo voy a orar a Dios Para que abra los oídos Aquí ahora Yo voy a orar Para que Dios abra los oídos Porque hace rato Que yo escucho de aquí Como un estruendo De muchos jinetes Yo escucho como un estruendo Poderoso Yo escucho un estruendo Como de las muchas aguas Pasando diecisito Hay amados Iиля kiasso Ianoussaba Ixalaba Ekia neno Mananazo Invoco al Dios de los cielos y la tierra esta tarde Y profetizo al Espíritu de Dios Que sople de los cuatro vientos Sobre este canio Que sople de los cuatro vientos Sobre el norte de años mío ¡Ay! ¡Celera tus ojos! ¡Ahora mí! ¡Celera tus ojos! Dios va a soplar sobre ti Y tus partes espirituales van a recibir vida Música ¡Celera tus ojos! ¡Celera tus ojos! Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios prepárate Porque el Espíritu de Dios va a soplar esta tarde Va a soplar esta tarde Va a soplar ese cáncer Se va a ir Esa SIDA se va a secar Oh, esa enfermedad va a desaparecer Oh, va a soplar, va a soplar Mira ahora mismo, yo quiero Todo el pastorado Abrese de las manos por favor Todos los que son pastores Todo el mundo agrado de las manos ahora Todos Sálvese el que pueda ahora Agárrense apretadito de las manos El que no habla en lengua prepárese ahora El que tiene muela tañada prepárese a vérsela de oro Es más, ahora mismo hay alguien que Dios está platificando las tentaduras Hay una mujer con quita en el seno izquierdo Otra con un quita en la espalda Que está siendo sanada Ahora mismo yo veo un pastor de los que están aquí que está siendo sanada en la espalda De un problema de años De años, un dolor intenso La mano que agarró Ezequiel Está pasando por tu espalda ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora Hay espalda torcida, columna torcida Que se están desenderezando Oh, hay ojos ciegos que se abren Oídos sordos que se abren Ahora, ahora, ahora Ay Dios mío Dios mío Dios mío Barón La hermana que cayó detrás de ti Tráimela aquí Ahora se metió el Espíritu a hacer milagros Piernas cortas crecen esta tarde, ¿sabes? No porque está Juan Carlos Porque está mitad fuego Y mitad replantón Los que vayan cayendo Acomodanlo de este lado Porque hay una unción especial Y hay palabras de Jehová Cuando yo termine ministrar para ellos Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Tráigamela Hembras que ayuden Las hermanas hembras Ayúdenme No, no, aquí de este lado Las hermanas hembras Que ayuden con lo que vayan cayendo por ahí Mira esa hermana que cayó por ahí Tráigamela para acá Ugiere, por favor, en acción La mano de Dios va a comenzar a moverse La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios De este lado De este lado Pónganla ahí Por favor, ahí Acomoden en un lugar Mira aquí Acomoden allí No te apures Que hay jabón Y hace para lavar la ropa Lo importante Es que caiga la gloria de Dios Y lo sacude Mira Oye bien ¿Qué vamos a hacer, pastores? Porque van a caer demasiada gente ahora aquí Hay gente que van a omitar reguardo Ahora mismo ahí abajo Me da pena verla ahí Súbanmela aquí arriba Porque aquí el nivel está más limpio Súbanme Me da pena ver esas hermanitas ahí Obispo, ayúdame con algo Que las cubran ahí Busquen algo Pónganmelo ahí Los que van cayendo Pónganmelo ahí Dios está operando Es que ahora mismo Dios está operando Dios está operando Gente que está cayendo No es porque tienen demonios Es que están siendo emperadas Por el poder de Dios Están siendo operadas Por el poder de Dios Ahora mismo Oye Oye Esa señora está recibiendo Un milagro terrible Todo el mundo en comunión Hay una persona aquí Hay una persona aquí Que tiene una enfermedad incurable Y ha venido porque creyó Que Dios me iba a usar a mí Para llamarle Esa persona tiene sida Y le dijo a Dios Yo creo que tú hablas Sáname esta tarde Mira, mírame Óyeme La mano de Dios Vienes Cúbrela, cúbrela Mira la gente Hay demonios Que se van a manifestar Demonios Santa Malta Anaísa Belier Varón del cementerio Fuera Ayúdame 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 Los bujines Díganos a su salvador, no hay nadie como tú Díganos a su salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Óigame bien, pónganse en comunión Igual que usted te traje porque Aquí no hay problema con trajes, ¿verdad?